¡MÚSICA! Que esta versión es para hacer un test Y para ver si es que les va a todos en sus dispositivos Y pues pasemos a la próxima Para pues poner evoluciones y lo demás Así es que en esta nueva versión Lo que hicimos, Wartape y yo Porque Wartape como muchos ya saben Ya está dentro del grupo de desarrolladores de este mod Es más, hace un mes me pasó el .js Ya modificando y haciendo que los renders Se puedan guardar, o sea que los blockets Cuando tú salgas del mundo, permanezcan Y sean los mismos cuando tú vuelvas a entrar a tu mundo Así es que Espero que esté muy bien por esa parte Y les pido a todos ustedes que testeen este mod Y me digan el nombre de su dispositivo En la caja de comentarios Comentando que tal les va, si es que les funciona O si es que no, vale También decirles que desactivamos las evoluciones Porque esto no era compatible con el código De guardado de renders Lo cual hacía que se bujea aún más el juego Y pues no era muy estable Y que bueno, también decirles que Wartape Está trabajando en un sistema de ataque de blockets Que van a poder atacar y nada más Decirle muchísimas gracias A Wartape por ayudarme en este mod Que yo lo dejé hace muchísimos meses atrás Y pues no lo actualicé para nada Y bueno, esperemos que este mod llegue muy lejos Y pues pueda estar muy bien para todos Que les guste y nada más Bueno, ahora sí Vamos a pasar a su review Y a su testeo, ¿vale? Antes que nada vamos a hacernos de día por acá Que no me gusta que sea de noche Vamos a poner dissolve net in date Y bueno, por acá Bueno, también decirles que La pantalla de mi tablet está algo bujeada No sé por qué se mueve raro Así es que espero también entiendan esa parte Y ahora sí Vamos a testear simplemente El guardado de renders de los blockets También recuerda que te voy a dejar Los links de descarga abajo En la descripción del vídeo Recuerda que es un .js Que es el mod PScribe Y un .zip El cual contiene la textura de los blockets Nada más Lo testeas y me dices que tal te va ¿Vale? Bueno, para lo cual voy a ponerme blockets por acá Voy a ponerme blockets randoms Oro, podría ser de pasto Podría ser de hierro De... no sé De TNT, quién sabe, ¿vale? Y vamos a poner estos blockets Y también me voy a agregar una manzanita Antes que todo Para probar que se pueden domar, ¿vale? Vamos a poner aquí el de diamante Vamos a poner aquí el de oro Vamos a poner aquí el de pasto Que no sé por qué la textura me va así El de pasto Algo raro Es un bug también Que va con esto de El guardado de los renders Vamos a poner aquí el de hierro Y al de TNT Sí, dos funcionan estos de acá Y vamos a domar al de TNT Por ejemplo Vamos a domarlo A ver, TNT No te quieres domar Pues bueno Vamos al de hierro Bueno, la verdad es que no se pueden domar Creo que es porque los domé unos antes que otros Así es que sí se pueden domar con las manzanas Pero solo se puede uno por el momento Como en las anteriores versiones Y yo ya domé uno que puede estar por allá lejos No sé dónde estará Pero bueno Sí se pueden domar tal Pero en este video Vamos a probar solamente El guardado de los renders Como vemos acá son blockets Vamos a salir del mundo Por acá Vamos a entrar de nuevo Que mi map es el Pocket Review Map Y pues van a ver que son aldeanos por un momento Y otra vez van a ser blockets Y van a estar en el mismo lugar Como vemos acá No funcionan algunos Porque el código solo están para los de oro Los de diamante Y los de hierro Y algunos más Pero no para el de TNT Ya que estaba en los últimos lugares En los últimos puestos Y pues se queda como gallina Pero bueno Como vemos acá Pues ya funciona más o menos bien Recuerden que es una Una beta O una alfa Por así decirlo Y que por el momento Tiene muchos bugs Solo quiero que Me confirmen en la caja de comentarios Que tal les va así Si es que se les guarda Y nada más Espero que les guste Ya saben En próximas actualizaciones Pues ya estarán las dobles Mega evoluciones Las mega evoluciones En fin Un montón de evoluciones Y mega evoluciones Bueno eso fue todo Espero les haya gustado Y conmigo será hasta la próxima Bye bye sirbudis Cuídense mucho Chau 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 Chau